El silencio El polvo de la hoja seca En tus piernas Y como de naranjas tus lágrimas Recorre la mañana entera Y como le pone su mano La noche aterra La sombra queda Maleta en mano La luz en la puerta La sangre limpia Los labios despiertan Las palmas se abren Y tu trenza bella Y tu trenza bella Se despereza Ay, se despereza Si el viento es tuyo Y de quien tú quieras Busca la luma nueva Esta noche siento Y llueve Pero hoy los charcos Están secos Que bailen Los ojos grandes Y las estrellas Y para contemplar La hora inquieta Cómo arrancas tus lágrimas Recorren la mañana entera Y cómo mueves su mano La noche eterna El tiempo leito La razón y el corazón Apartan el miedo La sangre limpia Los labios despiertan Las palmas se abren Y tu trenza bella Y tu trenza bella Se despedeza Ay, se da aljereza Si el viento es tuyo Y de quien tú quieras Una noche y el futuro No parece Y de quien quiera Y de quien quiera Y de quien quiera Y de quien quiera ¡Gracias! 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 ... ... Vente conmigo y a él. ¡Vente conmigo y a él. Y una llocita en el canto, llena y llena y llena y llena, y te acuerdas cuando pusiste tu cara en toda la mía, y llena 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 y Y yo comparo tu carrera con el frío del viento Ya se nubla, ya se aclara, ya llueve, ya se vuelve A tu carrera lo comparo Y yo comparo tu carrera, ya se nubla, ya se aclara, ya llueve, ya se vuelve Y vente conmigo, ya haremos, vente conmigo, ya haremos Y un hecho si va en el campo, llene ya no me veremos Y el día que tú me quieras, me dices lo que yo te quiero Y vengamos un pasito porque, deprisa me muero porque, que deprisa me muero porque Vente conmigo, ya haremos, vente conmigo, ya haremos Y una chocita en el campo, viene ya Si mi madre no me casa, es de todo y nunca viene Vente conmigo a la casa, que es con Tobito que lo que tiene Vente conmigo a la casa, que es con Tobito que lo que tiene Vente conmigo, ya haremos, vente conmigo a la casa Y una chocita en el campo, viene ya conmigo a la casa Vente conmigo, ya haremos, vente conmigo a la casa Y una chocita en el campo, viene ya conmigo a la casa Pero vente, vente conmigo, vente conmigo a la casa Y una chocita con mal de abito mío, vaya en el campo Vente conmigo, ya haremos, vente conmigo a la casa ¡Gracias! 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 Vencer al silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos, en lo que hay de nuevo. De amor, calma, calma, todo está en calma, superar la ausencia, volver a ser tú mismo, después de haber perdido, después de haber perdido, recoger la salta de las heridas y aclarar las sombras, emprender el pueblo, besar a los cielos, pueblos que se fueron, apretar las manos, sostener la calma, calma. ¡Gracias! 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 Todo está en calma ¡Gracias! 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 ¡Cárdenas! ¡Ay, que cruza tu esta desمierta! ¡Gracias! 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 Y que entre lo bueno y lo malo pa' afuera Caldera 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 Tumba la tumba, mi reina tumba y laverá ¡Tumba la tumba, mi reina tumba y laverá! Caldera ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!